Lo siento, yo no ocupo de un concierto Sigo siendo anónimo y así estoy contento Correcto es, como coloco el punchline Pónteme de frente, traigo y cago a tu clan Carnal, yo no te voy a complacer Lo mío es rapper por placer Lo tuyo es rap para joder Lo tuyo es rap para joder Yo, lo tuyo es rap para joder Sé que no va a poder Conpedir ni ganar contra estos MCs Contra estos MCs Rápidamente, vente, falla de inocente ¿Qué quieres contra este vato con mente demente? Detente, si topas este estaleón Submira, es irrimando y derrochando inspiración Repasión, letra, atracción En lo que ves, en mi canción tirando plaza En mi cantón demuestra el peso de mi flow Mil letras, la resurrección de todos los homies caídos Sigo con mi misma click en la calle soltando ritmos Mi vida son tres letras por las que caigo y me paro R.A.P. aunque me cataloguen de pago Hago con cuidado versos tontos para un triago Héroes me andan buscando, lo siento, no me alcanzaron Andas en manada cuando pasas por mi cuadra Venir a meter frente y tu ego lo hago cacata Clavada, calmada, tu flow no me para, talento te espalda Tu ritmo es escasa, pero sumes de casta Basta, que quieres competir contigo Soy el guerrero que tira la letra con rima, potencia y estilo Con rima, potencia y estilo Ataco y manos arriba, estoy fomentando su morbo Usted habla de mi, para mi solo es un estorbo Súbase a mis hombros si quiere ver más arriba Entre más alto sube en mal espacio por encima Ponte de cucuilla si quiere ver lo que cargo Escucha bien el track para que entienda mi vocablo Sigo ahí en la esquina haciendo rimas por pasión De raperos de banqueta y hasta tengo colección No contienen la emoción, sin ritmo me extiende la mano Igual me doy la vuelta y solo se quede ignorado Busca cagar el palo solo por mi mala fama Me conocen aquí en mi esquina y hasta en tu cuadra Acombo la escala que sea neta lo que vivo Igual he sido leal porque el cuello no me ha crecido Raperos de bolsillo, todos tan engreídos La monta gota y no se siente por Dios parido Aquí con el estilo que siempre viene de calle Y para estos del tipo meta que no existe quien calle Al Slay, soy la ley, siempre fumando la Grey Aterrizo el aeroplano y luego lo vuelvo a encender Es momento de correr que puedo sonarle muy tosco Esto es la DGN junto a la lírica monstruo Es momento de correr que puedo sonarle muy tosco Esto es la DGN junto a la lírica monstruo Pensando que se llame, es tan bien Solo dale play, tu suelo emocionante Debo las canciones, ven con amor pues jódete Siéntate en mi shit porque del DIG tú ya comiste Tú serás tan daño pero tú ya me aprendiste Me duele que es solo por mandarte la me huevo a ser digno Me encanta lograr a lograr bueno Siéntate sincero te respondo con el dedo Prefiero ser un cero que de tu rap ser por de cero Me la veo en mi mismo si siempre me desafano Me da igual si esto es real, sigo con el vino En la mano, en la mano No suena embarrando pero tiene actitud Prefiero ser antaño y ahora solo te escuchas tú Para ti es alejante, para mí me da igual Yo sigo con lo mismo aunque nunca sea real Yo sigo con lo mismo ¡Suscríbete al canal!